¡Ahhh! ¡Ahhh! No se va, pero me cuenta que el hermano la media se le pegaba y era tanta la mecueca que el solo se la acostaba. ¡Ahhh! Había dejado sus propias oraciones y le resultaba un reto mal. Pero eso era todo, tampoco él se bañaba y ese que con el peinito se lo subía. ¡Ahhh! Aún no se soñaba como si quiera lo llevaba y por un rojo del zapallo, me lo se la acostaba. ¡Ahhh! Pero cuando había una hermana y la fe celda y mi hijo se enamoraba. Mucho, mucho manita para que le toquela. ¡Ahhh! Para la la de Kucha no era una dos líos la semana llegaba un hombre con rasgos. Marranbero enamorado. Con un higienzo siendo tanto y hay hasta algo ganado. que era un amigo más triste, que hable recién fallado, que hable recién fallado, que hable recién mañado, que empecé a los precios, con 30 años sentenciado, que estaba los historiados, que se ve recontrolado, que no conozco el costado, que me la paso en mi a un lado, que hable y cuento, que se le ha dado el resultado, con dinero valiente. En donde vivo el ciudad, 3.500 de luz, buenos servicios prestados, a una prima nueve mil, y siete mil ampullados, cantero y al acuaducto, el servicio me han quitado, el servicio me han quitado, algo de que a usted, todo el tiempo es misteriado, a este le vemos cien mil, el puro con sofiado, el puro con...